hola hola que tal como estas mi nombre es alejandra m y te doy la cordial bienvenida a este nuevo video y hoy te voy a mostrar 5 aplicaciones que puedes utilizar cuando te encuentras aburrido en casa y bueno sin más ni más pues hoy te voy a mostrar la primera aplicación que se llama verdad o reto esta es una aplicación muy buena la voy a abrir para que empecemos a checarla esta aplicación la vas a descargar de app store así tal cual se llama verdad o reto y bueno pues al darle clic sobre esta aplicación te va a mostrar alguna pregunta o te va a mostrar algún reto lo puedes utilizar para varios participantes o solamente para dos y bueno pues la desventaja obviamente que es que estés con otra persona para poder jugar este juego y bueno pues si estás solo pues creo que será un poco complicado que lo juegues aunque pues también podrías hacer los retos verdad pero bueno esta es la primera recomendación que tengo para ti para cuando te encuentres aburrido aún o sea la siguiente recomendación que tengo el día de hoy para ti que se llama pasa tan igual y bueno pues también esta la puedes descargar de app store y así se llama pants time for y bueno pues te va a mostrar los clásicos juegos que tenemos como por ejemplo sopa de letras el crucigrama el ahorcado el sodoku el enigma las palabras cruzadas etcétera y bueno pues es para que puedas utilizar la verdad es que son pasatiempos clásicos y bueno pues para pasar el tiempo si estás esperando a alguien si estás en cualquier lugar donde no haya nada que hacer pues te recomiendo esta aplicación y también la descargas de app store como ya te había dicho y bueno vámonos a la siguiente aplicación que tengo recomendada para el día de hoy para cuando te encuentras aburrido esta aplicación se llama por billar y bueno también es una un pequeño juego en donde vas a jugar billar vamos a cerrar esto y bueno puedes jugar solo acompañado en forma arcade o puedes descargar más vídeos relacionados a esto por ejemplo si nos encontramos en solitarios pues podemos jugar contra la computadora en este caso nuestro celular o puedes jugar con dos jugadores y bueno pues es bastante bueno es bastante entretenido y te recomiendo esta aplicación y bueno vámonos a la siguiente aplicación llevamos tres y nos faltan dos aplicaciones y bueno esta se llama limpieza 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 de casa y es una aplicación bastante buena es también otro juego que puedes utilizar para cuando estés aburrido y este pues se llama limpieza de casa objetos ocultos y bueno te lo recomiendo también lo descargas de app store tiene gráficos bastante buenos y bueno pues nada más tienes que esperar a que se cargue para que empiece y también te lo recomiendo y vámonos por la última recomendación que tengo el día de hoy para ti se llama domino este también es un juego bastante clásico y lo importante de este juego o lo que me agrado de este juego es que lo puedes usar jugando tú solo lo puedes utilizar contra la computadora como te había dicho en y bueno pues lo puedes usar para empezar te va mostrando piezas de repuesto y es un clásico domino en donde tú puedes jugar por ejemplo aquí vas completando y vas jugando contra no sé quién pero lo vas haciendo entonces es bastante bueno vamos a quitarle el sonido y bueno pues estas son las 5 aplicaciones que tengo recomendadas el día de hoy para ti por si te encuentras aburrido y bueno pues mi nombre fue alejandra m espero que te hayan gustado estas 5 recomendaciones las puedes descargar totalmente de app store y bueno nos vemos en otro video más chau chau chau